Venecia 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 Yo soy el Capone de la mafia Yo soy el millón de mi mamá Yo soy el pillo de la mi mamá Venecia Venecia Tronzo de verdad, en un figlio de Troya Venecia, 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 Venecia Lo tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa Estoy llorando en mi habitación Tu voz se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo En un Ford fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasó fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica No, ya no me llores No me vayas a hacer llorar a mi Dame, dame, dame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mi Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero y no hago Marta tiene un pasajero Marta tiene un pasajero En su corazón En su corazón Siento un golpe en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido en marcapasos Entre vísceras y sangre Mírale, qué ojitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-